Estamos listos para camionetas Mi papayita ha comprado una veloz camioneta que según dice ha costado cuatrocientas mil pesetas tiene motor muy potente de unos mil megatones para espantar a la gente con tremendas explosiones Guita del medio que va a pasar la camioneta, la camioneta Guita del medio que va a pasar la camioneta de mi papá Guita del medio que va a pasar la camioneta, la camioneta Guita del medio que va a pasar la camioneta de mi papá Paparaparapa, paparaparapa Paparaparapa, paparaparapa